¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy es mi cumpleaños, voy a estar regalando piezas a los seguidores que han venido hoy porque he hecho una mini quedada y va a ser muy guay el reto porque es algo que nunca había hecho y es que voy a tener una pieza de BMX en la espalda y el seguidor que lo adivine, pues se la va a llevar pero bueno, va a estar mucho más guay porque vamos a hacer un par de retos y tal o sea, no va a ser solo adivinar, va a estar muy divertido el reto pero bueno, antes de empezar con el vídeo tenemos que seleccionar las piezas que vamos a regalar así que acompáñame de momento ya he tenido de casa un par de cosas que las vamos a enseñar primero de todo esto va a ser lo único de segunda mano que voy a regalar que son mis cubiertas Cool Bands que las usé un mes y están prácticamente nuevas una gorra inglada que Pera, ¿ya está disponible o...? Estamos en ella Bueno, en la tienda física las podéis conseguir ya aunque en la web quizás tardan un poco más unos productos de Metal Lube que me enviaron hace tiempo vamos a dar solo la camiseta y esto le vamos a regalar a Pera porque bueno, nunca le hago regalos así que... ¡Ve, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues lo probaremos Y la camiseta esta pues la vamos a dar en el vídeo de hoy aparte también tenemos algunos pedales, puños, cadenas pero bueno, vamos a seleccionar muchas más piezas para el reto de hoy para dar muchos regalos a la gente que ha venido ¡Ajá! ¡Vale! ¡Un plato de grat! ¡Muy bien, eh! Después, una cosa que me gustaría 100% es el sillín Inglada que va a ser el último premio ¿Unos puñitos? Bueno, sí, unos puños así, unos Paira, por ejemplo ¡Venga, verde, ¿verdad? ¡Venga, vamos! ¡Esperanza! ¿Qué más podríamos dar? Una cosa que no va a ser muy difícil que lo acierten ¿Vale? ¿Esto? ¿Ves? ¿Esto? ¿Esto? ¿Pero es tu kit de puercas? ¿Pero sabes lo mal? Ah, es un puercas ¿Dos niños de potencia o desliz? ¿Tatos de la trasera? ¿Tatos de la delantera? Bueno, sí, pero me ha gustado Me ha gustado, me lo que es Claro, es que la verdad es que también es que la gente... Sí, por lo menos te digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Una última cosa... ¿Por ejemplo, unos pecs? Venga, va, que eso ya te lo he regalado yo, va ¿Sí? ¿Unos cumpleaños? ¡Oh! Venga, va, unos... unos pecs, vale Ya me dirás que tal, ¿eh? Gracias, Metalduber Pero bueno, todo esto me va a salir más barato con el código Inglada, ¿no? Del 10% Sí, porque esto seguimos Ya se ha acabado, ¿no? Lo del Black Friday El Black Friday fue ayer, hoy es el 27 de noviembre Pero seguimos Ya se acabó Pero todo el año, chicos, código Inglada Link en la descripción para todas las piezas y bicis de la tienda Por cierto Yo creo que hay super lindas cosas, ¿no? Creo que hay casi un premio para cada persona Bueno Vale Betsy me ha dicho que tengo que añadir algo más Pues venga, va Quedades y ahora tenemos todo lo que vamos a regalar hoy Así que vamos para afuera Y vamos a avisar a la gente de cómo funciona el menos Así que vamos allá Bueno, chicos, muchas gracias por venir al reto de hoy La verdad que en el anterior reto me quedé con ganas de dar más premios para todos En el de impresioname con la BMX y ganas 100 euros en piezas Yo lo que he hecho va a ser un poco al revés Y le voy a dar muchos premios, quizás más pequeños Pero para que todos os llevéis algo Calculo que más o menos hay unos 10 premios, 10-11 premios Alguno a lo mejor se lleva dos premios, pero bueno Y bueno, el reto de hoy va a ser muy simple Yo voy a hacer una pregunta O voy a deciros un reto Y los que lo consigan van a tener la oportunidad de adivinar Y el primero que adivine de esos que acierten Pues se lleva la primera pieza Y después hacemos otro reto para la otra pieza, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar Voy a buscar la primera pieza A la tienda Empezamos fuerte con un plato de 50 euros Le voy a poner aquí la chaqueta Vale, para que no se vea Empezamos muy fuerte Es una de las piezas que a mí más me gustan Y que tienen bastante valor Tampoco es un cuadro Obviamente no cabe Así que voy a haceros el primer reto Va, una pregunta fácil ¿Quién es el rider con más medallas de oro en los X Games de Street? ¿Alguna persona más que quiere dar? Vale, el primer premio se va a disputar entre Sebas y Fenty, ¿no era? Sí Vale, hacer un piero papel o tijeras A ver quién le empieza primero adivinando Vale, empiezas tú ¿Qué crees que hay aquí? ¿Un bufre? ¿No? Están nerviosos, ¿eh? ¿Un estén? ¿Un estén? No, siguiente ¿Un plato? No, no, no Un plato de Eclat Para ti Bueno, bueno ¡Chao! Bueno, pues Así va a ser el reto un poco Este quizás es la pieza o el componente más difícil de adivinar ¿Ok? Pero es diferente y está muy guapo Los tres primeros que toquen la pared detrás mía pueden participar ¿Vale? Así va a ser el reto Es improvisado, ¿eh? Hay que estar atento Cada sábado voy a hacer retos así Así que estar atentos a mi Instagram Vale, aquí tenéis que ser muy inteligentes Porque es una pieza que está bastante guapa Bueno, son varias piezas Es una pieza muy pequeña de la bici Así que hacer un piero papel o tijeras Dos, tres, ya Dos, tres, ya Vale Bueno, a lo mejor es bueno, ¿eh? Que ibas a ser el último Vale, es una pieza muy pequeña ¿Unos pedales? No, algo más pequeño Unos tornillos Unos tornillos Salgo Son unos tornillos Yo soy el slick con tuercas, ¿vale? De todo tipo Así que si algún día petas una tuerca o lo que sea O los tornillos de la potencia Muy bien ¿Listos para el siguiente? Cuatro personas que hagan bunny hop Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Bien que sea el primero Lo hacemos de más pequeño a más grande, ¿vale? Para que... ¿Sí? Vasco ¿Qué? Vasco No Pedales Pedales, ¿no? Sí Se toca aquí Siguiendo Bielas Más fuerte, ¿eh? Que se escuche bien Cubiertas Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido, cabales Antes de grabar Me ha visto llegar con las cubiertas Y dice Ojalá me toquen La otra está adentro Pero no puedes entrar Porque si no ves los otros Las otras piezas Qué cabrón Antes de llegar Os juro que me ha dicho Que quería eso Bueno, ¿qué tal? ¿Os está gustando el reto? Sí ¿Qué le diríais a la gente Que lo veis de casa? ¿Que vengan el próximo sábado Que haga algo? Que no sé qué hacéis Que no venga Están regalando Están gelando Muy bien ¿Dónde nació el BMX? Cuatro personas Están sin ir De California Pero vente Quedan dos personas Chicos, sois un poco lentos, ¿eh? Cuatro personas que digan ¿Dónde nació el BMX? ¿En dónde creas que me hagan nació? Lo han dicho ya Están sin ir Están sin ir Lo he dicho yo Claro ¿De qué marca es mi reloj? Eso es Casio ¿Este? Tú también Tú también Has dicho Casio Pero es Casio Factor Tú ya estabas dentro Era para completar el grupo Tú como ya has ganado Vas el último Y empezamos por él ¿Vale? ¿Qué pieza crees que tengo aquí? Es algo pequeño Unas pedales ¿No? Una potencia ¿No? Una cadena ¿No? Dex ¿Pero qué le pasa, lío? Tú no participas más No, no, sí que sí Has dicho que hay gente que puede Vale, él ya ha ganado dos premios El último, voy a ser Un Es que de verdad Miquel Esta ha sido la última vez que participa a mis retos Bueno Miquel Solo puedo uno No Ya llevas dos premios Llevas unos cubiertos valorados en 80 euros Y unos pecs Tres personas que me digan ¿Cuántos radios tiene una rueda? 36 36 36 36 Vale, mucha gente a la vez Otra pregunta ¿Cuántos clientes tiene un plato? 25 35 Depende ¿Tale tú? 35 38 Depende Eso no se vale Nos depende ¿Quién quiero ya salir con el carro? Tres personas más A ver si alguien adivina ¿De qué color es mi tapón de la BMX? Azul ¿Azul has dicho? ¿De qué marca es mi horquilla? Paira 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 Vale, otra pregunta ¿De qué marca es mi manillar? No, no, no hay ayuda aquí Vale Esto no es una pieza de BMX Yo estoy engañado Esto es algo diferente De ropa Yo creo que Adivine se lo lleva Y empezamos por pie ¿Quién? Pantalón Tapa ¿Qué has dicho? Camiseta Borra Es que la que me gusta La borra que le gusta Ahí muere Borra Inglala, ¿verdad? ¿Tenemos la cámara? Exclusiva La podéis conseguir en la tienda de 360 Pero en la WIP aún no Porque esperan nueva publicidad Así que felicidades No lo tienes ¿Quién no tiene premio aún? Yo 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 quiero ir Si el premio es un toche Voy yo No, pero no se tape Rana este Vamos a hacerlo así directamente Tienes que decir Una pieza y una prenda de ropa El primero que adivine Las dos se lo lleva Si que empiezas tú Pedal Y una cabeza Pedal y camino Stem y gorro Unos rodamientos y camiseta Potencia y barbas Pedales y caserinas Plazo y camiseta Ayunba Sí Y calcocinio Y calcocinio Entonces un puño Y camiseta Una camiseta Meta al 9 Bravo Vale, bien, bien Dos piezas Pequeñas Pedales y cadena No Rodamientos y cadena ¿No? ¿No? ¡Ostia! 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 ¡Ya apareció! ¿Qué tal, bro? Vale, pues dirección y pex ¿No? Pedales y cubres ¿No? Cubres y la potencia ¿No? Pedales y maní ¿No? ¿Tando y puños? ¿Y puños, no? Pequeñas y cadena Pex y cadena, ¿no? No, cadena y potencia No Tengo que decir Que ya habéis visto Las dos viejas Pero ninguno Las ha dicho Las dos Potencia y pedales ¿No? Pedales y... ¡Fua! ¿Y puños? No Pedales y... ¿No? Pedales y bujes ¿No? Pedales y... ¿No? ¿No? Cadena y pedales ¿Cadena y pedales? ¿No? Cadena y cubreboques ¿No? Pedales y pedales ¿No? ¡Uy! Muy bien, esto está costando, ¿eh, chicos? Unos protectores de... Unos hood Unos hood Y... Pedales y tornillos ¿No? Pedales y sillillos ¿No? ¿No? ¡Vala, chaval! Dirección y... Puyo ¿Qué tal de disciplinas? Sillín y cadena Un sillín no es, ¿vale? Así... Vamos, vamos a descartar ¿Puños y cadena? ¡Oh! ¿Tienes un cero? ¡Bravo! Quedan tres premios ¿Cuál? ¿Están ahí los tres? No, aquí hay dos Aquí hay dos Ahí hay uno y otro O sea, quedan tres Pero aquí hay dos cosas ¿Dos, no? Sí No es una pida súper difícil Eh... Potencia y... ¿Puños? No ¿Pedales y... ¿Puños? ¡Hostia! ¡Rápido! Entramos en la recta Final del reto Quedan dos premios Que en mi opinión Están muy guays Queda el mejor premio Así que vamos allá Este es un premio Que ya ha salido antes O sea, es una pieza repetida Pero es de mejor calidad Vale, a ver si alguien... Puede pasar, tranquilo Ah, no, no Terminado Ah, vale, vale ¿En qué año llega El millón de suscriptores? El primero que lo diga... Hacemos una cosa Que lo diga cada uno Y los que acierten Pueden adivinar, ¿sí? Vale, ¿tú qué año dices? 2010 2010 2010, hostia No, no, tía El día, no, yo que sé ¿2019? 2020 2021 2019 2019 Has ganado Bueno, como te has quedado solo Bueno, intenta adivinar Intenta adivinar Ya que estamos Ya que estamos Pero vas a competir contra ti mismo Plato ¿No? Eh... Unos pedales Sí Bueno, tampoco has tardado mucho Unos pedales Odyssey Y también Él viene de lejos Así que bueno Ha valido la pena Muy bien Vamos a por el último premio Que es mi favorito Así que Vamos allá En el último podéis participar todos Eso ¿Y el color? ¿Y el color? ¿Y el color? ¿El blanco? El 5 y el 9 Creo que era el 5 14 ¿Y el color? ¿Y el color? ¿Y el color? Bueno, acabas de llegar Adivina No sé Creo que es rojo 17 y negro también 17 y negro No me sale 12 Y transparente No, no No, no No, no No me sale 12 ¿Qué huevo? ¿Cuál es el color? 20 ¿Qué huevo? 20 2016 2016 2014 2017 2017 2017 2014 2014 2016 naranja Vale, a ver, nadie ha acertado las dos preguntas Era bastante complicado Pero sí que algunos habéis acertado el color del reloj Y alguien ha acertado el año Entonces tú has dicho 2012 Que es el año que inicias y que pasas a la final Y después los que habéis dicho que tenía el color del reloj rojo y naranja También pasáis a la final Vale, los que no, por favor Aquí, a ver cómo lo hacemos ahora, eh Porque son más de lo esperado Lo vamos a hacer muy fácil Yo creo que esta pieza es muy fácil de adivinar Y alguien la adivinaría antes de llegar al último Y para que todos tengan posibilidad El que más se acerque a los suscriptores que tengo actualmente Se lleva la pieza que tengo aquí Que para mí es mi favorita y la más guapa del día de hoy 1.210.000 1.370.000 1.320.000 1.620.000 Ya alguien se ha acercado El premio era para la persona que más se acercase a la cifra ¿No? ¿Sí o no? ¿Era este? Sí, ya estaba, ¿no? 1.320.000 Jesús, cabrón El premio es mío, tío ¿Qué creéis que hay aquí? Pero de quién se ha acercado, digamos Bueno, obviamente eras tú el que se ha acercado más ¡Oh! ¡Bienísimo! Se lleva el premio ¿Qué cifra es? Vale, 1.138.000 Vale, ¿qué pieza crees que hay aquí? ¿Tu seguir? Felicidades, has ganado a mi sillín ¿Cómo estás en la clavícula? ¡Porumbo! No, que se reventó la clavícula y te tuvieron que operar y todo Pero voy a hacerme Fabi Bueno, pues es un buen premio para volver a montar Un aplauso a todos por haber venido Muchas gracias por venir a todos Intentaré traer más retos cada sábado Así que os espero Estar atentos a mi Instagram Porque voy a intentar traer más retos Creo que uno de los próximos va a ser Que voy a regalar mi BMX Gucci Muchas gracias No os olvidéis de suscribiros al canal Darle un me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Boomfresh